Vamos a ver qué elementos se definen formalmente a partir del día de hoy y en términos de su soporte legal. En la siguiente diapositiva lo que vemos es a la personaje clave que nos ha permitido comunicar a toda la ciudadanía, a toda la población, adultos, jóvenes, niños, adultos mayores, qué vamos a hacer. La personaje es Susana Distancia. Susana Distancia lo que nos permite es trazar un círculo, un radio de más de 1.5 metros, que es la distancia necesaria para evitar el contagio en forma individual. Si nos mantenemos en una sana distancia vamos a poder alejarnos de la fuente de propagación que es la vía respiratoria de aquellas personas infectadas. Esto lo podemos hacer y lo debemos hacer en forma individual, quedándonos en casa, manteniéndonos a sana distancia. Pero también tenemos la Jornada Nacional de Sana Distancia. En la siguiente diapositiva resumimos las intervenciones masivas que la sociedad puede y debe tener para lograr la reducción de la transmisión de este virus. En primer lugar, proteger y cuidar a las personas adultas mayores y otros grupos de mayor riesgo. Como ya hemos dicho, las personas mayores a 65 años tienen un riesgo cada vez más grande conforme tienen mayor edad para complicarse o incluso para morir. Hay que estar muy al pendiente, no solamente ellas mismas, sino también su familia, su comunidad, la sociedad en su conjunto y desde luego el gobierno. Tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, son la memoria histórica de nuestra patria y no podemos permitirnos que por omisiones les dejemos caer en una situación de adversidad. Lo segundo es suspender las clases en todo el sistema educativo nacional, esto ya desde ayer, 23 de marzo y hasta el 19 de abril. Aprovechando las dos semanas de vacaciones ya programadas, agregamos otras dos y tenemos un mes completo de sana distancia en todo el sistema educativo nacional. Asimismo, hemos definido suspender temporalmente por las mismas fechas eventos y reuniones de concentración de 100 personas o más. Hemos puesto un límite razonablemente bajo para este límite crítico de concentración. Todas las reuniones privadas, públicas, sociales o gubernamentales deben ser evitadas durante todo ese mes para que se reduzca la propagación. Este es un mecanismo efectivo de prevención para quienes participarían en esas reuniones, pero también para toda la colectividad. Asimismo, suspender temporalmente actividades laborales, pero ¿cuáles? Aquellas que impliquen la movilización de personas, de sus domicilios al trabajo y de regreso o que estén llevando a la movilización en el espacio público. Esto en todos los sectores de la sociedad, el público, el privado y el social. Ahora, aquí es muy importante. Las instituciones, las organizaciones privadas y sociales no pueden parar porque de ellas dependemos todos y todas en este país. La producción de alimentos, la logística básica, los servicios dependen de todas estas organizaciones. Entonces, conjuntamente con esta medida de suspender las actividades laborales que impliquen la movilización o reunión de personas, se ha solicitado que todas las organizaciones, dependencias y entidades pongan en práctica sus planes de continuidad de operaciones para garantizar el funcionamiento y el logro de la misión fundamental de ellas y además los derechos tanto de los trabajadores y las trabajadoras como de las personas usuarias de sus servicios. Por último, pero no menos importante, continuar en una acción más intensiva y dedicada las distintas medidas de higiene básica, higiene pública e higiene individual, el lavado continuo de manos con agua y jabón y si no hay agua y jabón con sustancias antisépticas, el proteger el estornudo tapando nariz y boca con el antebrazo, achú, y también que quien esté con síntomas se quede en casa, se quede en casa, se quede en casa toda persona que pudiera tener síntomas y que no tenga riesgo de complicarse, que es la gran mayoría, que se quede en casa por 15 días para que no transmita a otros. Ahora bien, enfatizamos, si se es un adulto mayor, una mujer embarazada o una persona con enfermedades crónicas, en particular diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad pulmonar o cardíaca, así como enfermedad renal o cualquier causa de supresión del sistema inmune, no esperar. Hay que acudir a evaluación médica para prevenir las complicaciones.